Soy como el río viajero que camina por la vida que va cantando a su paso y besando las orillas que se abandona la suerte y su suerte le marchita Soy como el río que pasa y se muere día a día y tierra a tierra soy ruto que creció con la sequía que maduro entre campos de tricales y de olivas y que hay como las humes donde se mueren los días yo de mi tierra soy fruto que creció con la sequía Tiene nostalgia mi alma de un tiempo que ya pasó y la tristeza que deja la soledad de la Dios a veces busca la noche para ocultar su dolor Tiene tristeza y nostalgia de soledad y de amor y voy abrazando al viento arrullando no es su queja le voy cantando bajito le voy diciendo un poema que somos vientos de paso que acariciamos la tierra que se quedan los caminos y se mueren sus poetas y soy de todos y nadie de penas y de alegrías yo soy de aquellos que callan y soy de aquellos que gritan que se quedan los caminos 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 Gracias.